El drama El Doble ha llegado a su fin y hoy voy a hablarles de dos cosas. Por un lado el final del drama y por otro todo lo que aprendimos sobre la dinastía Song gracias a él, ya que este drama es un claro ejemplo de cómo una serie puede transportarnos a tiempos antiguos y permitirnos aprender mientras disfrutamos de una buena historia. El 22 de junio el exitoso drama llegó a su fin y el productor Yu Chen compartió un ensayo en redes sociales. En cuanto al final abierto, Yu Chen reveló que en realidad es un final feliz, donde el protagonista masculino Xiao Hen regresa triunfante. Para satisfacer a la audiencia el equipo filmó un final extra feliz. Yu Chen concluyó diciendo que sus obras futuras serán claras y evitarán hacer que la audiencia adivine, prometiendo ofrecer una experiencia satisfactoria y sin complicaciones. El drama se basa en el libro Marriage or the The Daughter de Jian Zhang Zhaqe. En el libro la doncella Toner y los subordinados de Xiao Hen, Wen Ji y Lu Ji no mueren. Lo que sí se describe en el libro es la prolongada y dura batalla durante esta. Tian Li espera el regreso de Xiao Hen. El tiempo transcurre y él no regresa. Incluso no se sabe nada del ejército. Muchos piensan que todos han muerto. Su familia le dice que tiene que olvidarse de Xiao Hen, pero ella desea cumplir con su promesa de esperarlo. Finalmente un día regresa el ejército triunfante y ella al igual que muchas personas se para a esperar a encontrarse con su ser querido. Sin embargo, pasan todos los soldados y Xiao Hen no está presente. Cuando regresa a la mansión, los subordinados de Xiao Hen le cuentan que él está desaparecido y que lo único que encontraron es el colgante de Jade roto y este está manchado de sangre. Se lo entregan a ella y también le dicen que él les ordenó que si no regresaba, era a ella quien debían hacer caso y que la mansión de él le pertenecía. Debido a que el padre de Tian Li deja de ser funcionario, la familia Tian se va de la ciudad, pero ella les dice que se quedará esperando hacia Xiao Hen, ya que si no encontraron el cuerpo aún hay esperanza de que esté vivo. Ella se queda con los subordinados y su doncella. Cuando se está despidiendo de la familia, a lo lejos, ven hacia Xiao Hen. Sus subordinados y Tonen se quedan asombrados. En el capítulo extra, al igual que en el drama, se cuenta cómo es la vida de ellos casados y con su hija. También hay otro capítulo que habla sobre la princesa Yong Yue y Xue Chao. Ahora vayamos al drama. La batalla es atroz como en el libro, se cumple lo del colgante de Jade y ella lo espera también durante mucho tiempo, tanto que vemos que el árbol ya está muy alto al igual que en el libro. Lo que cambia es el final. En el drama, el regreso en un caballo blanco. Este caballo blanco simboliza la suerte, el éxito y la esperanza desde la antigüedad. En la cultura china, los árboles y sus flores a menudo tienen significados simbólicos profundos que se entrelazan con la literatura, la poesía y el arte. En el caso del drama el doble, los árboles de peras y ciruelos, así como los nombres de los personajes, tienen significados que reflejan temas de identidad, amor y transformación. En la cultura china, los árboles de pera suelen simbolizar pureza, belleza y juventud. Son apreciados por su delicadeza y su asociación con la llegada de la primavera. Jianli, cuyo nombre incluye la palabra pera, se asocia con estas cualidades. La protagonista, Sue Fanfei, al hacerse pasar por Jianli, no solo adopta su identidad, sino también las cualidades simbólicas asociadas con el árbol, es decir, la pureza, la belleza y un nuevo comienzo. El árbol del ciruelo es un símbolo muy importante en la cultura china, representando perseverancia y esperanza, especialmente porque florece en invierno. Las flores de ciruelo son vistas como emblemas de fortaleza y resistencia frente a la adversidad. Al final del drama, cuando los personajes plantan un árbol de ciruelo, esto puede simbolizar un nuevo comienzo lleno de esperanza y resistencia. Es una señal de que a pesar de los desafíos y las adversidades que han enfrentado, están preparados para perseverar y crecer. Al inicio del drama, podemos ver a Sue Fanfei siendo perseguida por Ren Yuron. Los pétalos del árbol de pera caen sobre ellos, mientras que en el final, ella se encuentra al lado del árbol de ciruelo, esperando hacia O'Hen, quien cabalga hacia ella. En ambas escenas, ella está vestida de rojo. El color rojo tiene un profundo significado en la cultura china. Simboliza la buena suerte, la felicidad y la prosperidad. En este contexto, la protagonista vestida de rojo puede representar la realización de sus deseos y la culminación de su búsqueda de felicidad y plenitud. Los pétalos de ciruelo son un símbolo de primavera y renacimiento en la cultura china. Su presencia al final del drama podría sugerir un nuevo comienzo o una nueva etapa en la vida de los personajes principales, especialmente considerando que al principio del drama se muestran los pétalos de pera, simbolizando un cambio de estación o de ciclo. La persecución puede interpretarse como un símbolo de la búsqueda del amor y la conexión emocional. En la cultura china, el amor se considera un viaje y una búsqueda constante, y la acción de perseguir puede reflejar el deseo de alcanzar y mantener esa conexión emocional. El caballo blanco es un símbolo de pureza, nobleza y éxito en la cultura china. La llegada de Xiao Hen montando un caballo blanco al final del drama puede sugerir un retorno triunfal o un cumplimiento de sus promesas y compromisos. El hecho de que la protagonista se dé la vuelta y mire a Xiao Hen al final puede simbolizar su aceptación y compromiso con su relación, así como su anticipación y esperanza por el futuro juntos. Aunque el drama El Doble es una obra de ficción, está repleta de referencias históricas auténticas que nos ayudan a entender mejor el fascinante periodo de la dinastía Song. A continuación, vamos a explorar algunos aspectos culturales destacados en la serie. La vestimenta en la dinastía Song reflejaba el estatus social y la cultura de las personas. Los hombres usaban túnicas largas llamada pao y en eventos importantes llevaban el chaufú, una túnica formal adornada con bordados. Los funcionarios usaban sombreros especiales llamados futou para mostrar su rango. Por otra parte, el futou usado por el emperador con las puntas hacia arriba es un futou popular entre los emperadores desde la época de las cinco dinastías, previa a la dinastía Song. Durante la dinastía Song, tanto el emperador como los funcionarios adoptaron el futou como parte de su atuendo oficial. En el drama El Doble, el personaje del duque Su impresiona con su estética refinada. Desde su primera aparición, su presencia en pantalla, con su túnica roja y abanico de hierro, cautiva a la audiencia, destacando como un personaje incomparable. Entre sus accesorios más destacados están varios tipos de coronas, cada una con un simbolismo particular. Estas coronas u horquillas podían ser de dos tipos. Una de ellas, llamada Xiao Kuan, que literalmente significa horquilla pequeña, es un tipo de pasador utilizado por hombres y mujeres para sujetar y adornar el cabello en la época de la dinastía Song. Pueden ser ornamentadas o simples, según el estatus y las preferencias personales. Otra se llamaba Er Sun Kuan, que significa horquilla de dos pulgadas. Estas horquillas eran importantes en la moda de la dinastía Song. Estaban hechas de madera, metal, jade o hueso, dependiendo de la disponibilidad y el estatus social. Por ejemplo, el duque Su, como un caballero, tenía horquillas de oro. Tian Xiang Kuo, un funcionario importante y anciano, llevaba una corona negra con un círculo de oro y decoraciones de jade. Shen, joven y cortesano, usaba una corona de jade, y antes de entrar al palacio, él llevaba una horquilla de madera. Jóvenes como Ye Shi Che, Tian Tian Rui, Li Qin Li, solían llevar coronas simples con un círculo de jade u oro. Analicemos ahora las distintas horquillas o coronas del duque Su. La corona de rocas y pinos está inspirada en la pintura paisajística antigua. Esta complementa su actitud fría y seria. La corona de serpiente refleja la dualidad y el respeto hacia las serpientes en la cultura antigua y simboliza cómo el duque protege y se entrelaza con el destino de Tian Li. La corona de carnero está asociada con la buena fortuna y la protección, ya que él siempre aparece para rescatar a Tian Li, actuando como un talismán de buena suerte. La corona de hierba de la solitaria simboliza la resiliencia y el crecimiento en condiciones adversas, similar a la relación entre él y Tian Li. La corona de orquídea y joyas refleja la integridad y autodisciplina del duque, que se ve perturbada por su creciente afecto hacia Tian Li. Las mujeres de la dinastía Song también vestían con elegancia. El uchun, que consistía en una blusa ajustada y una falda larga, era el atuendo básico. Los adornos y joyas complementaban sus peinados y realzaban su belleza. En un video anterior les hablé sobre el maquillaje con perlas usado por las mujeres de estatus elevado en ocasiones especiales, una tendencia histórica que se remonta a la dinastía Tan y alcanzó su auge en la dinastía Song. La prenda Panjou tiene su origen en la dinastía Han, evolucionando a lo largo de las dinastías. En la dinastía Tan se popularizó en la corte y posteriormente entre la población general. Las mangas cortas se llevaban sobre las mangas largas y se podían ver en diversas representaciones artísticas. En la dinastía Song continuó siendo una prenda de moda, mencionada en poesía y literatura. En el drama también se describen personajes que parecen inspirados en el antiguo país de Nanchao ubicado en Yunnan durante la dinastía Tan. Nanchao gobernado por minorías étnicas influía en las fronteras de China y Tíbet. Uno de los aspectos más intrigantes de la serie es el sistema de justicia. En la dinastía Song los ciudadanos podían presentar sus quejas directamente al gobierno golpeando un tambor especial llamado Teng Weng Gu. Esto reflejaba la importancia de la justicia y la responsabilidad gubernamental en esa época. Estos versos expresan la relación fraternal y la armonía entre hermanos. Esta frase ilustra la idea de que el exceso de orgullo conduce a la destrucción. Estos versos ilustran la relación entre comparándola con la relación entre padres e hijos. El drama El Doble incorpora estas citas literarias antiguas para enriquecer la narrativa y transmitir valores culturales e históricos. Por último, en un video anterior ya había explicado el nombre de cortesía. En la antigua China, además del nombre de nacimiento, Ming, las personas solían tener un nombre de cortesía. Sí, también conocido como nombre de estilo. Recibir un nombre de cortesía era un rito de paso que indicaba que la persona había alcanzado la mayoría de edad y se elegía de manera que complementara el nombre de nacimiento. Por ejemplo, en el drama la protagonista se llama Sueli, pero su nombre de cortesía es Sué Fanfei. De hecho, cuando ella regresa como Tianli, ella vive en una mansión que se llama Fanfei. Este nombre tiene un rol específico en la trama y su interpretación puede reflejar distintos aspectos de su identidad y evolución en la historia. El nombre Sueli refleja la identidad inicial, posiblemente asociada con su vida antes de la adversidad. Al casarse, ella se considera que ha llegado a la madurez y por lo tanto se le da el nombre de cortesía, porque a las mujeres se le otorgaba este nombre al casarse. En el contexto del drama, Sué Fanfei es un nombre que adopta al contraer matrimonio, posiblemente como una forma de reinventarse o como una parte de su lucha por justicia y reivindicación. Este nombre de cortesía puede simbolizar su transformación, crecimiento y el nuevo propósito que adopta en su vida. En la trama del drama, Sueli es salvada y toma la identidad de Tianli, lo que refleja su adaptación y lucha en un entorno adverso. Su nombre de cortesía, Sué Fanfei, puede simbolizar su esencia real y su fuerza interior, mientras que su nombre de nacimiento puede sugerir que el personaje es astuto, ingenioso y tal vez un poco travieso, similar a un mapache. Esto puede influir en cómo el personaje maneja situaciones complicadas y resuelve problemas, utilizando su inteligencia y habilidades estratégicas. Por otra parte, si analizamos el nombre de Tianli, vemos que Li significa pera. Las peras en la cultura china pueden simbolizar pureza, longevidad y buenos deseos. En la novela, el momento en el que el árbol de pera florece es significativo. La muerte de Tianli, cuando el árbol finalmente florece, podría simbolizar la culminación de su sacrificio y la manifestación de la esperanza y la renovación que ella representa para los demás personajes. También, el árbol de pera floreciendo, puede ser visto como un signo de que su espíritu sigue vivo y que su sacrificio ha dado fruto. En cuanto al nombre del duque Su, vemos que Su es un carácter que significa solemno, respetuoso y puede implicar seriedad, dignidad y rectitud. Cuocón es el título que se traduce como duque del reino o duque nacional y es un título nobiliario de alta jerarquía. El carácter Su sugiere que el personaje es serio y digno, probablemente alguien que es muy respetado y tiene una presencia autoritaria. Esto puede influir en cómo los demás personajes lo perciben y cómo interactúan con él. Su nombre, Xiao Hen, sugiere una combinación de tranquilidad y elegancia con una connotación de nobleza y distinción similar a la fragancia y belleza de una orquídea. El personaje es calmado, elegante y altamente respetado. El nombre y su título juntos sugieren solemnidad, dignidad y un alto estatus nobiliario. Este personaje es serio y respetuoso y tiene una presencia autoritaria con una posición de poder significativa en la trama. Ambos nombres juntos nos dan un personaje que tiene una combinación de elegancia y poder. Xiao Hen es un personaje que trae estabilidad y nobleza a la vida de Jian Li, ayudándole a enfrentar desafíos con calma y dignidad. Jian Li es un personaje que aporta perspectiva fresca y pura hacia Oh Hen, ayudándolo a mantenerse conectado con sus valores más profundos. El duque tiene una influencia autoritaria y digna en la vida de Su Fan Fei, proporcionando protección y estructura. Su Fan Fei trae vitalidad y belleza al entorno solemne del duque Su, ayudándolo a suavizar sudoreza con su fragancia y florecimiento. Y así concluimos nuestro fascinante viaje a través de la Dinastía Song. Ahora estamos listos para retroceder 3030 años y explorar la Dinastía Xia junto a Chang Ling He y Chao Jing Mai en Princesa Real. Gracias por acompañarme en esta aventura histórica. No olviden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios. Prepárense para nuestro próximo salto en el tiempo a una nueva dinastía. Hasta la próxima travesía.